La acción para el empoderamiento climático es una política pública o pretende ser una política pública que tenga como finalidad fundamentalmente conformar una ciudadanía que adquiera lo que denominamos una competencia climática ciudadana, es decir, que sea capaz una ciudadanía, que sea capaz de entender cuál es el problema del cambio climático, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus causas estructurales y desde ahí poder desarrollar conocimientos, actitudes, valores, sentimientos que permitan abordar la problemática del cambio climático poniendo la justicia y el bienestar de todas las personas y la relación con la naturaleza en el centro. Es importante contar con una estrategia de acción para el empoderamiento climático porque la crisis climática y ecológica no es solo un tema que competa a los gobiernos o a los estados que si bien hay muchas responsabilidades y obviamente todos los actores de la sociedad tienen que en el fondo participar, digamos, de cómo enfrentamos esta crisis la acción para el empoderamiento climático nos entrega los lineamientos de cómo hacerlo y esa bajada es importante porque a veces cuesta definir por dónde empezamos La mayor importancia de contar con una estrategia de empoderamiento en relación al cambio climático es poder traspasar a la ciudadanía la necesidad de una acción coordinada en esta materia porque no es suficiente la acción solo de las agencias públicas El hecho de que la institucionalidad acoja elementos en los cuales el principio 10, cierto, de la cumbre de ríos se operativiza, digamos, a través del acuerdo de Escazú se complementa además con la acción para el empoderamiento climático ya que refuerza que la ciudadanía tiene que participar o sea, no pueden ser solo tomas de decisiones desde arriba hacia abajo sino que la ciudadanía tiene muchísimas cosas que aportar de acuerdo a los propios conocimientos que las mismas comunidades van generando El reto fundamental es contar con actores privados y servicios públicos que incorporen mucho más fuerte el tema de cambio climático y desarrollen y sean partícipes de las futuras políticas formales que se tengan que hacer a nivel local o a nivel regional Yo creo que esto va a ser la base con la cual se van a construir esos instrumentos que ya están establecidos por ley y yo creo que de aquí van a salir, van a salir la gente que va a participar El gran reto que tiene la estrategia de empoderamiento de cambio climático es justamente que todas esas organizaciones sientan la convicción de que tienen que actuar ya muy rápidamente con mucha convicción y también contribuyan a mover todo el aparato institucional en la dirección de una vida totalmente distinta que es una vida para evitar que el calentamiento global supere un grado y medio de temperatura Hay una situación que más allá de lo que mencionen los objetivos de los instrumentos de cambio climático tiene que ver con cómo conectar con la ciudadanía Tenemos instrumentos súper armados, democráticamente armados desde los sectores, pero siempre hay una brecha que cubrir y que tiene que ver con cómo comunicamos a la ciudadanía para invitarles a incorporarse con responsabilidad en este caso de la estrategia, de los objetivos de la estrategia La estrategia de desarrollo de capacidades de empoderamiento climático en Chile está en su fase final de elaboración lo que significa que avanza en el desarrollo de lo que es el proceso participativo dentro del marco de la consulta pública hacia esta estrategia con la sociedad civil y con la ciudadanía en general y en este sentido FIAP lleva apoyando desde 2019 la elaboración de esta estrategia con el Ministerio de Medio Ambiente en Chile y acompaña todo el proceso de elaboración y diseño que ha supuesto tanto el proceso participativo preliminar como el proceso participativo involucrado en esta consulta pública Las principales etapas por las que hemos pasado en este proceso de elaboración de la estrategia es bueno, en primer lugar comenzamos con un proceso participativo temprano llevamos talleres a las distintas regiones del país donde pudimos conseguir estos insumos para que luego internamente en el marco de la elaboración de este instrumento en el Ministerio podamos con estos insumos generar esta propuesta este instrumento que estamos disponibilizando hoy en el marco de la acción para el empoderamiento climático en los seis elementos de la acción para el empoderamiento climático entonces internamente en el equipo de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente con el equipo de educación ambiental también del Ministerio pero también con otros ministerios y organismos competentes como el Ministerio de Educación el Ministerio de Ciencia resumimos estos insumos digamos que los sistematizamos en estos nuevos componentes de la acción para el empoderamiento climático de esta estrategia que estamos elaborando y finalmente luego de este proceso de sistematización y de redacción de este instrumento estamos ahora en este proceso de consulta pública formal de 60 días donde estamos disponiendo del documento para que la ciudadanía lo pueda conocer lo pueda también revisar, generar sus observaciones, sus propuestas para que lo podamos fortalecer el tipo de talleres que se está desarrollando en el contexto de la consulta primero que son, se definió que una actividad, un taller es al menos regional en Chile hay 16 regiones, por lo tanto hay 16 talleres regionales algunos de ellos, los más masivos en la etapa de la consulta anticipada fueron elegidos y aquellas zonas o regiones que son más representativas de ciertos paisajes fueron elegidas para desarrollarse de manera presencial y también se definió desarrollar talleres a nivel nacional que tienen un carácter más digamos conceptual en el sentido de que están destinados a cada uno de los cinco componentes de la estrategia ACE estos talleres nacionales se están realizando si bien desde Santiago justamente tienen esta metodología híbrida que pretende de alguna forma involucrar al público que quiere participar de este taller desde cualquier punto de Chile y tal vez de fuera de Chile y además coexistiendo con una metodología presencial que son personas que asisten al salón, que interactúan y que se desarrollan digamos y que pretendemos armar una conexión entre ambos la clave que yo he visto en los talleres que hemos desarrollado en esta estrategia que hemos trabajado ha sido las ganas de hablar de la gente ha sido impresionante la gente, muchas ganas de hablar muchas ganas cuando hemos tenido y especialmente las modalidades presenciales aparte que muchas veces nos hemos convocado pero la necesidad que hemos notado en la gente es impresionante hay muchas ganas de decir cosas, de plantear cosas de expresarse de alguna manera yo creo que las oportunidades van por la toma de conciencia de la ciudadanía de la manera que la ciudadanía tome más conciencia gracias a los medios de comunicación y que evidencie todos los desastres que están quedando hoy en día y las relaciones como lo está haciendo con el cambio climático por supuesto que hay más oportunidades de que las instancias de estrategias como esta sean exitosas creemos firmemente de que una buena participación ciudadana informada, significativa nos lleva a tomar mejores decisiones medioambientales y en este caso Gracias.